Oh chavamel, me acuerdo de aquella vez, cuando era chavo y chavo, cuando recitaba para bañaballar. A vos, Daña Vallada, vaya un saludo cordial de este fiel chamamecero, por defender con esmero la música del litoral, con tu programa radial que recorre a las colonias algodoneras. Hoy quise de esta manera hacer llegar este presente a toda esta linda gente que te sabrán escuchar, y para vos tan especial, por ser tan chamamecero, hay un aspecto sin sol, con sabor al litoral. ¡Sapsucai Segundo! ¡Ya acabo! ¡Ya da mierda!